¡Deprisa! ¿Quieres hacerlo tú? ¡Adelante! Pero... no conviene apresurar algo así. ¿Ya está? ¡La señal es buena! ¡No activad los locos detonadores y volvedad a mí! ¡Vamos, tipo duro! ¡Hay que volar el puente! ¡Activa las demás cargas, Dutch! ¿Qué hay de los brakes? ¡Olvídalos! ¡Tenemos explosivos que colocar! ¡Sígueme! ¡Coloca las cargas! ¡Retargo! ¡Cuidado, avance! ¡Es la última, Dutch! ¡Todos tras las barreras, el puente va a explotar! ¡Venga, super! ¡Desbloquea el teclado! ¡Van, Sophie! ¡Respeta los bienes públicos! ¡Si no nos dejas activar las cargas, en unos cinco minutos tu centro de datos se llenará de covenan! ¡Una torre, Dutch! ¡Sube allí! ¡Opia disparar! ¡Ya era hora! ¡Adelante, soldados! ¡Acabate tu batería! ¡Que no crucen el puente! ¡Soldado, usa el portátil para activar las cargas! ¡Veaje aceptado! ¡Que tenga buen viaje! ¡Oh, sí! ¡Así se hace! ¡Volte, vos! ¡Toma, estuda! ¡No creo que la pasada! ¡No te levantes! ¡Ah, tío! ¡El covenan aterriza al otro lado del muro! ¡Recargo! ¡Vamos, Dutch! ¡Esos polis no durarán mucho contra los brutes! ¡Covenan, se acercan! ¡Vamos, Dutch! ¡Hay que mantener al promenantejo de ese edificio! ¡Blanco eliminado! ¡Nos veo! ¡Preparaos! ¡Tengo! ¡Sí, theo! ¡Siner, rojo! ¡Lámano! ¡P 02! ¡Vamos! ¡Vamos a sacar la cabeza! ¡Vamos! 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 ¡Mujer! ¡Vamos! 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 ¡Bien hecho! ¡Cargando! ¡Vamos! ¡Encima de nosotros! ¡Viene un Phantom! ¡Defendece el cerro! ¡Que no se acerquen al edificio de Olly! ¡Claro! ¡Vengo la cabeza! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Cúbreme! ¡Lo voy a asustar! ¡Ha muerto un hombre! ¡Replegaos! ¡Repito, replegaos a lo alto del cerro! ¡Más Phantoms, atentos! ¡Oh, tío! ¡Tienen un Ray! ¡No podemos controlar los delanteros! ¡Vamos! ¡Cuidado! 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 ¡Vamos, Dutch! ¡Hay que pirarse! Te debo uno. ¡Dutch! ¡Dentro del edificio! ¡Ya! ¡Rápido! ¡Comprobad las cargas! ¿Espera, qué? ¿Más explosivos? Sí, ¿qué pasa? Creía que había que proteger este edificio. Tengo orden de evitar que el enemigo acceda a los datos secretos aquí guardados. ¿Qué os parece bien? ¡Albed a poderos en órbita! Lo único que no me gusta es que nosotros estamos dentro del edificio. ¡Están atravesando las puertas! ¡Preparados, chicos! ¡Vodeos a cubierto! ¡Ya vienen! ¡Ojo con el fuego cruzado! ¡Buena torreta! ¡Enemigos por la derecha! ¡Tenemos más contactos! ¡Buen apuntería! ¿Todos bien? ¡Ya! 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 ¡Alsuelos! ¡AlCH! Toda la cabeza. ¡Derecha! ¡Vamos! ¡Vente! ¡Han recibido respeto! Voy a perder una medalla a vos. ¡Bien hecho! ¡Vienen por la izquierda! ¡Ajunta bien! ¡Preparados! ¡Bien capaz! ¡¿Qué haces, lomo? ¡Entra el fuego a la derecha! ¡Matadlo! ¡Matadlo! ¡No pueden estar todos! ¡Azquierda! ¡Hay más! ¡Azquierda, asuntado! ¡Mueve la torreta! ¡Vuelve, lomo! ¡Azquierda, asuntado! ¡Lanzo eliminado! ¡Viva! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Un Phantom trae refuerzos! ¡Cubre la retaguardia! ¡Tenemos más contactos! ¡A vuestro nombre! ¡A vuestro nombre! ¡Viva! ¡Viva! ¡A vuestro nombre! ¡Ar ¡io! ¡No! ¡Jeje! ¡A vuestro nombre! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ese era el último, Dutch! ¡Ven a mi posición! ¡Vaya hombre! ¿Ahora que empezaba a entrar en calor? ¡Oh! ¡Mi vida ha pasado ante mis ojos! ¡Vaya mierda! ¡Todos al ascensor! ¡He puesto cargas en el hueco como para volar el edificio dos veces! ¡Bien, vale! Pasa los códigos de detonación a mi comunicador. Si alguien se carga a este lugar, seré yo. Si tanto quiere este edificio el Covenant, yo digo que se lo quede. ¿Siempre eres tan optimista? ¡Nos recogerá una aeronave en la azotea! ¿De dónde han salido esos bichajos? ¡Los túneles subterráneos están llenos de pascojas! ¡Al fin! ¡Una buena razón para volar este edificio! ¡Oh! ¡Una buena razón para volar este edificio! ¡ ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Nuestro transporte! ¡Vamos! ¿Conocéis a un tal sargento Buck? ¡Claro que sí! ¡Os paso con él! ¡Te alegra mucho que estéis bien! Igualmente, sargento. ¿Te recogemos? Ya puestos. Estamos en la cefatura de policía. ¿Puedes llevarnos? Afirmativo. Bien. Nos vemos arriba. ¿Qué? ¡Al final este día no está saliendo tan mal! ¡Ah!